Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos, sean todos ustedes señores, a un nuevo video en el que en este video les voy a estar enseñando a cómo comprar juegos baratos originales de una manera muy sencilla que van directamente a tu Steam. Entonces muchos pensarán que si compras juegos en alguna página o algo así, necesitas ayuda de tus papás o necesitas una tarjeta de crédito o lo que sea para que realmente esto funcione. Pero no, porque puede ser pagos hasta por OXXO, esta página es lo bueno que nos ofrece muchísimos pagos y pues como les digo, va directamente a su Steam, les da su llave, es decir, hacen el pago en el OXXO, es como un depósito, después de 24 horas aproximadamente les envían a su correo la llave del juego original y la canjean en su cuenta de Steam y ya tienen el juego nuevecito, ¿no? Y ya lo pueden jugar y está muy interesante. Y bueno, ¿para qué les traigo esto? Pues realmente muchas personas están interesadas en juegos realmente baratos y de los buenos, ¿no? Porque en esta página salen todos los juegos y pues salen juegos, salen juegos muy, muy, por así decir, muy nuevos y recientes a un precio increíble. Es decir, hay juegos que apenas los caen de sacar y ya los bajaron un 30, un 40% de su valor original. Tú te metes a Steam y cuestan, por así decirle, mil dólares, bueno, mil dólares, imagínense un juego de mil dólares, no, ponganle mil pesos mexicanos y tú te vienes a esta página y te cuesta 600 pesos mexicanos que sería más o menos, bueno, como 80 dólares de Estados Unidos y que se rebaje como a 60 dólares o 50 dólares y justamente cuando salen los juegos, ¿no? Es decir, esto está bastante bien, ¿no? Y les voy a enseñar a comprarlo en el OXXO sobre todo porque es la manera más sencilla de pagar y que no hay complicaciones realmente. Entonces, pues lo primero que tienen que hacer es entrar a la página de G2A que es la página más hermosa, entonces ahí en la descripción la tienen y entrando yo voy a hacer la prueba con este jueguito, ¿no? del Mortal Kombat para que ustedes vean más o menos cómo funciona, ¿no? Pero antes de proseguir o así, tienen que tener su cuenta, ¿no? En esta página, se registran aquí en la página yo ya como tengo lo que viene siendo pues cuenta, le doy a acceder, ¿no? Entonces accedo a mi cuenta y pues automáticamente accedo. Una vez dentro de tu cuenta, como pueden ver ya sale mi cuenta arriba, bla, bla, bla pues buscan su jueguito, en este caso yo voy a probar con el Mortal Kombat como ya les he dicho, le doy un clicsito y nos manda evidentemente pues a la llave, ¿no? del juego y como pueden ver, son como vendedores, ¿no? Se divide como en vendedores, este... que a unos te la dan un poquito más caro, a otros un poquito más barato son todas las ofertas que nos pueden ofrecer para... de países diferentes proviene, por así decir este usuario es de Brasil, este usuario es de Inglaterra, este usuario es de España y así evidentemente, es decir, yo pónganle... bueno, voy a agarrar el de Brasil, por así decirle entonces nos cobra 174,44 MXN este... y listo, le damos al carrito de compras no desactiven el G2A Shield porque si desactivan este, es como que... no es totalmente seguro si está activado es 100% seguro de su compra o algo por el estilo, ¿no? Entonces pues le dan al carrito y se manda al carrito nuestro juego ya lo tenemos ahí, la cantidad que queremos, queremos uno seleccionamos nuestra localización yo le pongo Outside of European Union o sea, fuera de la Unión Europea porque pues yo no estoy en Europa pero pues obviamente esto está en Europa le pongo que está en Europa luego un código de descuento esto está interesante porque además de su valor pueden poner el código de Raba que es mi código y con este código automáticamente tienen un... si no me equivoco de un 3 a un 5% de descuento o algo por el estilo pero de gratis entonces pues está bastante bien y no hay problema, ¿no? Entonces aquí aceptan los términos de uso ponen su correo electrónico asegúrense que lo pongan ahí abajito entonces no se vayan a equivocar aplican el código como pueden ver lo aplico ¡Ah! lo estoy aplicando código y aquí me dice el código del cupón Raba fue aplicado ya se me hizo un breve descuentito, ¿no? como pueden ver 5 pesos de descuento pero es algo, ¿no? entonces se acepta aceptamos los términos de uso y le damos acceder al pago pago, pago, pago entonces esperamos tantito a que cargue la página y pues nos manda aquí a secciones diferentes de pago ¿no? como pueden ver podemos pagar con Paypal con tarjeta con Skrill podemos pagar es que hay muchísimos tipos de pago PaySafeCard que es la tarjeta prepagada hay demasiadas cosas con las que puedes pagar entonces nosotros lo que tenemos es que el método de pago es coger PayUlatam entonces ¿dónde está PayUlatam? le picamos aquí en paga ahora con PayUlatam ¿ok? nos manda directamente pues al al siguiente sección para realizar nuestro pago y pues en esta sección dice que escojamos Oxxo ¿no? entonces le damos el Oxxo tararán Oxxo 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 evidentemente aquí nos dice todo lo que cuesta y pues le tenemos que hacer bueno le tenemos que dar pagar con el Oxxo pum pagar con el Oxxo y nos manda a una boletilla nos manda esta página la cual pues va a ser un código de barras como lo pueden ver el código de barras lo que tenemos que hacer es imprimirlo o sea esto lo imprimen y ustedes van al Oxxo más cercano estoy seguro que hay un Oxxo cercano de su casa si vive en México evidentemente pues porque hay Oxxos por todos lados casi entonces al de Prima van al Oxxo más cercano les dicen tengo que pagar o hacer un depósito y el que está ahí pues les va a decir ok pásame la boletilla le pasan pues en el código de barras el código y le hace el dinero se le deposita y ya está pagado o sea es que funciona como un banco la cosa que está muy bien porque no necesitas ninguna tarjeta y lo puedes pagar muy bien aquí te dice ten en cuenta el presente comprobante solo es válido para el pago que estás efectuando y será reflejado en la cuenta del comercio de 24 horas después de haberse realizado o sea si tú compras el juego hoy vas al Oxxo ahorita mismo en 24 horas te llega un correo con la llave original del juego y ya lo puedes descargar y ya te funciona y se te agrega tu Steam entonces bueno si tienes dudas pues te puedes comunicar y pues realmente es 100% seguro esta página no se preocupen este realmente yo la he usado y me funciona de maravilla entonces ustedes tienen que usarla y tienen que acoplarse a comprar jugos súper baratos porque pues si es para lo que estamos ¿no? para que queremos comprar un juego que cuesta 100 100 pesos o lo que sea y si lo puedes comprar en 50 o algo así entonces pues está bastante bien ¿no? bueno sin nada más que decir prácticamente esto vendría siendo todo espero que les haya gustado y pues ya saben cualquier comentario o duda ahí abajo comenten voy a intentar responder los más posibles en este videito pues para resolver todas sus dudas entonces esto ha sido todo y pues a ver que que jueguitos pueden conseguirse por ahí adiós que jueguitos y que jueguitos Gracias.